Muchos de vosotros ya sabéis que llevo jugando en consola aproximadamente medio año Desde que me cambié a la Xbox Series X, la verdad es que no he tocado el PC Y la pregunta que me han hecho más veces a lo largo del tiempo es ¿Qué configuración utilizas en Xbox? Y esto no solo vale para Xbox, sino para Play 4, para Play 5 y para cualquier consola Como si te sacas la Play 2 que la tengo ahí Así que quédate a lo largo de este vídeo porque te voy a explicar todos los ajustes Los de mando, los de interfaz, los de gráficos, absolutamente todo Así que vamos a empezar por el primer ajuste y yo creo que el más importante, el mando Pero antes de empezar con esto os voy a enseñar un pequeño tip Que tendrías que ir a configuración, ¿vale? de Xbox Esto también estará en Play 5 y en Play 4 si no me equivoco Le das a configuración, te vas también a dispositivos y conexiones Mandos auriculares y aquí te vas a ajustes Y una vez hayas entrado aquí te va a salir ninguna actualización disponible Pero a mucha gente le va a salir actualizar Y esto prúbalo porque por lo visto te reduce un poquito el input lag Y bueno, no creo que se note muchísimo pero aún así por si acaso También una cosa a destacar súper importante para reducir el input lag Es tener el mando conectado al Xbox por cable Y mucha gente se estará preguntando que qué es el input lag Pues es el tiempo de respuesta del mando Tú en cuanto le das un botón, por ejemplo, a la A Pues tarda algunos milisegundos Pues si los quieres reducir para que responda lo más rápido posible Haz esto que te acabo de comentar porque por lo visto te lo reduce un pelín Y ahora sí que sí, empezamos con los ajustes del mando del propio Call of Duty Donde en editar la configuración de botones Personalmente estoy utilizando táctica invertida Con esta configuración te vas a agachar y deslizar al R3 Y te vas a agachar con lo que se le llama en Xbox la B O lo que se le llama en Play la X Y para todos los que jugamos modo Cloud Creo que es una de las mejores configuraciones que tenemos disponible Para todo el mundo que no sabe lo que es el modo Cloud Te voy a enseñar ahora mismo por pantalla lo que sería Y bueno, es coger el mando de una forma muy distinta Y para todo el mundo que no quiera esta configuración de táctica invertida También hay otra que en el caso de que no juegues modo Cloud es súper buena Y estamos hablando del Salting Banky de botón superior táctico invertido Con esta configuración vas a saltar en la palanca LT, la palanca izquierda trasera Y te vas a agachar exactamente igual que con la táctica invertida al R3 Y esto es súper bueno porque no te hace falta ni modo Cloud ni tampoco palancas traseras Por lo tanto es muy buena configuración Y destacar una cosa muy importante De verdad, para todo el mundo que juegue con el mando tradicional Cogiéndolo de forma estándar Que es lo que se le suele llamar habitualmente Por favor, cambiadlo lo antes posible a no ser que tengáis palancas Y es que una de las cosas que me ha hecho mejorar más a lo largo del tiempo La primera, jugar modo Cloud, créeme que al principio es muy costoso Pero en cuanto te acostumbres vas a flipar Y lo segundo es cambiar la configuración de botones Si tú juegas con estándar sin palancas Hay un límite al que vas a llegar y no vas a poder mejorar Y una vez explicado esto que yo creo que es lo más importante Ahora pasamos con otros distintos ajustes que igual tienen importancia Marca en botón superior, esto es activado Y bueno, esto otra de las cosas más importantes Invertir LB, LT y RB, RT Para empezar, los jugadores clásicos de Call of Duty Siempre hemos disparado en las palancas pero las primeras, las delanteras Y sin embargo, a lo largo del tiempo se cambió esta configuración Y para todos los que empezaban a jugar disparaban en los gatillos de detrás Y este ajuste, en el caso de que lo dejes en sí Vas a disparar con las palancas delanteras Y créeme que es mucho más cómodo Además me he fijado en muchísimos creadores de contenido Y no solo creadores de contenido Sino jugadores competitivos de Call of Duty De la CDL o de Warzone Y la mayoría lo tienen en invertir Así que pruébalo y ya verás como con el tiempo vas a mejorar Configuración de sticks, evidentemente estándar Esto si no me equivoco lo puedes cambiar para zurdos, etc Bueno, la verdad es que lo dejaría así Vibración del mando, otra cosa muy importante Esto hay que desactivarlo por lo civil o por lo criminal Además es que esto es súper malo Porque cuando dispares va a vibrar el mando Y eso lo queremos para otra cosa Otro de los ajustes más importantes es la entrada de zona muerta Que mucha gente me lo pregunta Y es literalmente dependiendo del mando que tengas Porque por ejemplo, yo tengo aquí un mando de Play 4 Que este tiene un montón de drift con los joystick y se mueven solos Por lo tanto, con ese mando tendría una zona muerta totalmente distinta A la que tengo con el de Xbox Que literalmente es nuevo y es esa cajita que tenéis por pantalla Y te voy a explicar rápidamente qué es esto Pues bueno, los joystick al final tienen un mínimo para moverse Y un máximo Y bueno, para que lo veas por pantalla Fijaros, le das aquí a probar zona muerta de los sticks Y se van a mover en el caso de que tú muevas los joystick Y es que hay mucha gente que estos circulitos los tiene Uno un poquito más a la izquierda Y otro un poquito más abajo, por ejemplo Eso significa que tu mando tiene drift Y por lo tanto, está un poco deteriorado y los joystick se mueven solos Pues por lo tanto, tendrías que ajustar esta zona muerta Dependiendo a cómo estén Así que bueno, te voy a enseñar toda la configuración Donde tengo 599 en ambos sticks Tanto en el stick izquierdo como en el derecho Y luego los gatillos traseros los tengo en 3 ambos Así que esta sería la zona muerta Un ajuste muy importante Y ahora pasamos al ajuste de apuntado Que aquí nos encontramos con otra de las cosas más importantes La sensibilidad Yo siempre recomiendo sensibilidades bajas Si tú utilizas una sensibilidad por encima de 10 Créeme que eso no es muy bueno La mayoría de jugadores de la Call of Duty League Y también jugadores del competitivo de Warzone Utilizan una sensibilidad por debajo de 10 Y yo en mi caso utilizo 6 horizontal y 6 vertical Y a mí me funciona bastante bien Así que lo que os recomiendo es probar diversas configuraciones Pero insisto Sensibilidades bajas porque las sensibilidades altas Van a hacer que no des una bala Que sí, que te puedes acostumbrar y tal Pero no es muy viable Pasamos al multiplicador de sensibilidad Donde la mayoría, no os voy a mentir La mayoría lo tiene en 1.0 Pero yo lo tengo en 0.80 Y me va bastante bien Esto igual que la sensibilidad es cuestión de gustos Y bueno, tú prueba distintas configuraciones Pero recomiendo la 1 porque la mayoría lo lleva El multiplicador de sensibilidad esto ni lo he tocado El eje de apuntado vertical tampoco Y pasamos al multiplicador de sensibilidad en postura táctica Que lo tengo en 1 La verdad es que no utilizo casi nunca lo de la postura táctica Así que me da más de lo mismo El tipo de curva de respuesta al apuntar Me acabo de dar cuenta de que lo tengo en estándar Literalmente se me había olvidado por completo Pero esto hay que tenerlo en dinámica Súper importante Y esto lo que va a cambiar es la animación del arma Cuando tú apuntes Y lo que utilizan igual todos los jugadores de la CDL Los jugadores competitivos es dinámica Seguimos con distintos ajustes Multiplicador de sensibilidad de la mira Cuando tienes activado la concentración Que esto solo pasa en miras muy amplias Como por ejemplo los sniper Y le estás manteniendo el L3 Pues esto lo tengo en 1.0 Igual, cuestión de gustos Transición de sensibilidad al apuntar Lo tengo al instante Sensibilidad personalizada por zoom Esto no lo recomiendo la verdad Y ahora pasamos a la ayuda de tiro Evidentemente hay que dejarlo activado Esto lo que va a provocar es que cuando tú tengas A un enemigo en la mira por así decirlo Pues la mira te va a ayudar Es como un hack pero legal Y todos los jugadores de mando tenemos esta ventaja Hay que aprovecharla Y hasta que la nerfen El tipo de ayuda yo lo tengo en predeterminado Mucha gente utiliza a Black Ops Pero según lo que me he estado fijando Predeterminado es la mejor Evidentemente ayuda de tiro al apuntar Con la mira activado Y esto lo tengo en asistencia Y ahora pasamos con los ajustes de partida de mando Que os lo voy a explicar de una forma mucho más rápida Porque si no el vídeo se me va a 50 minutos Y empezamos por el primer ajuste Donde sprint automático Hay que dejarlo al 100% En sprint táctico automático Esto lo que va a provocar Es que tu personaje En cuanto le des para adelante Va a salir corriendo No va a hacer falta Apretar el joystick Que eso ya sabéis que lo deteriora Un montón Y encima el sprint táctico Que es como 1-2 segundos De que sprinta muy rápido Pues eso también se recarga Y no va a hacer falta Apretar ningún botón Deslizarse para mantener el sprint Precisamente esto no lo queremos Ni de broma Avanzar automáticamente Evidentemente tampoco Comportamiento del sprint táctico Esto está en pulsar 2 veces Pero da igual Se va a activar siempre En cuanto le des para adelante Saltar obstáculos desde el suelo Lo tengo puesto en sí Saltar obstáculos desde el aire Automáticamente en parcial Y saltar colgarse de obstáculos Desde el suelo Automáticamente en no Comportamiento de deslizarse Lanzarse Yo lo tengo en pulsar Para deslizarse Sobre todo esto nos va a venir bien Para hacer el slide cancel Lo más rápido posible En cuanto le des al botón de agacharte Te vas a deslizar Así que va a ser súper rápido Pero sin embargo Para hacer el dolphin dive Que es lo de tirarse como un delfín Pues eso vas a tener que mantener El botón de agacharte Bucear activación Para que des automático Muy importante desactivarlo Investir puertas sprintando Sí Apuntar con la mira Mantener No lo dejes en pulsar Equipamiento mantener Apoyar arma Apuntar con la mira Más cuerpo a cuerpo Y esto de verdad Lo paso lo más rápido posible Porque no son muy importantes Si que es verdad Que hay algunos importantes Como interactuar, recargar Que esto hay que dejarlo En priorizar interacción Y lo que va a provocar Es que lutees Mucho más rápido Y cuando tú tengas Un objeto en el suelo No vas a tener que mantener El cuadrado Sino que le vas a dar click Y ya lo vas a coger el objeto Las placas de blindaje Muy importante dejarlo En usar todas Ya que cuando tú Te estés metiendo placas Las tres se te van a meter Literalmente continuamente Pero sin embargo Si lo dejas en usar una Tienes que meter una placa Y luego otra vez darle al triángulo Meter otra placa Y luego otra vez darle al triángulo Y así hasta que tengas todas Control de la mochila Yo lo tengo en stick La verdad es que Con los botones de la cruceta Me parece bastante incómodo Y sobre todo En el mando de Xbox Que no puedes jugar Cloud con la mano izquierda Y todos estos ajustes Que nos quedan Dejarlos tal cual Lo tengo por pantalla Porque tampoco son muy importantes Y ahora pasamos Con el apartado de gráficos Que mucha gente Se lo pregunta Y es como puedo sacar El máximo partido Gráficamente a mi consola Tanto si eres de Play Como de Xbox Te voy a explicar Todos los ajustes Y así sacar el máximo partido A tu propia consola Streaming de textura Bajo demanda Yo juego en Series X Y aún así Lo desactivo Y esto en el caso De que lo actives Se supone que va a aumentar La calidad visual del juego Pero a la vez También te perjudican Otros aspectos Así que por lo poco Que tengo entendido De este ajuste Hay que desactivarlo Pasamos ahora Con los efectos De post procesado Donde muy importante Desenfoque de movimiento Del mundo y del arma Desactivado Al igual que la profundidad De campo Y el grano de película Al cero Y esto es evidente Porque va a provocar Un desenfoque Tanto del mundo Como del arma Y en la profundidad De campo Más de lo mismo Seguimos con el realce Por contraste adaptativo De FidelityFX Uno de los ajustes Más importantes Para consola Y lo que os recomiendo Es Si eres de una consola Como la Playstation 4 O la Xbox One Déjalo desactivado Pero si eres de una consola Superior Unas series S o X O una Play 5 Esto hay que activarlo Y esto lo que va a provocar Es una mejora de nitidez En consolas de antigua generación Si que es verdad Que afecta bastante Porque lo perjudica No os voy a mentir Pero sin embargo Si tienes una consola Bastante buena Viene muy bien Y la intensidad La tengo al 100 Al máximo Y os voy a poner Ahora mismo por pantalla La diferencia que habría Entre tenerlo activado Y entre tenerlo desactivado Pasamos a los ajustes De sostenibilidad Preajuste de modo eco Esto hay que dejarlo en no Y a los ajustes de vista Muy importante Frecuencia de actualización De 120 Hz Si no me equivoco Tanto en Play 5 Series S Y Series X Se puede activar Esta configuración Desde el menú de Xbox Y os lo voy a explicar A continuación Te tendrías que venir aquí Igual que antes Configuración Te vienes aquí A TV y opciones de pantalla Y aquí lo veis Resolución 1080 píxeles Y frecuencia de actualización 120 Hz Evidentemente tienes que tener Un monitor Que te permita jugar A 120 Hz en consola Que yo tuve un fallo Y me tuve que comprar Otro monitor Porque este que tengo Aquí a la derecha No furulaba en consola Así que muy importante Y este ajuste también Lo tenéis en Play 5 Y en Series S El campo visual Yo siempre lo suelo utilizar En 120 Sé que hay mucha gente Que lo deja en 100 110 Pero bueno Yo lo que recomiendo Es ponerlo al máximo Y luego el tema De campo visual de la mira Afectado Y campo visual del arma Muy importante Estos dos ajustes En ancho Seguimos con campo visual En tercera persona Que lo tengo en 80% La verdad es que Nunca juego este modo de juego Movimiento de la cámara Esto es súper importante Chavales Hay que dejarlo En menor 50% Mucha gente lo deja En predeterminado Pero es que esto va a provocar Que el retroceso aumente Así que déjalo en menor Seguimos con los demás ajustes Donde la cegadora invertida La tengo puesta en sí Y así cuando te tiren Una de estas granadas Pues va a provocar Que la pantalla se ponga En negro en vez de en blanco Y por último Estos ajustes Copiarlos tal cual El brillo yo lo tengo Al 50% Esto lo puedes evidentemente Modificar dependiendo De tus gustos Y la zona segura La tengo tal cual Me viene el juego Y ahora pasamos Con los siguientes ajustes Donde nos encontramos Con el sonido El mítico sonido Que literalmente No se oye nada En este juego Que seguramente Se habrá pasado a todos Y como veis Mezcla de audio Por primera vez Tengo una distinta Amplificación de bajos De auriculares Esta ha sido la que He utilizado durante Muchísimo tiempo Pero por lo que Tengo entendido Y por lo que he probado La barra de sonido Con esta configuración Se va a escuchar Un poquito mejor los pasos Y desde que lo probé No me lo he quitado Pero bueno Aún así ya sabéis Lo que está pasando En este Call of Duty Y es que está Super bugueado el sonido Literalmente Tienes un enemigo A tu lado No se escucha ningún paso Y luego tienes un enemigo Que está a 20 metros Y se le escucha a la perfección Espero que la arregle Lo antes posible Porque esto sí que es preocupante Pasamos al volumen general Donde como veis Lo tengo tal cual por pantalla La música la tengo en 0 Diálogos en 90 Efectos 100 Chat de voz 100 Música de cinemáticas 0 Marchas de guerra 100 Ahora pasamos a unos ajustes Que ya la verdad Que no son muy importantes Así que lo voy a pasar Lo más rápido posible Para no hacer tan largo el vídeo Subtítulos Etcétera Funcionalidad Bueno Son cositas raras Ya lo digo Seguimos con los ajustes de interfaz Donde aquí Aunque no lo parezca Hay algunos ajustes que otro Importantes Pero bueno La mayoría ya lo digo Que no son tan importantes Esto Copiarlo tal cual Lo tengo yo por pantalla Son los que utiliza la mayoría de gente Y llegamos a la personalización De colores Esto hay que modificarlo ¿Vale? Yo lo tengo en predeterminado Las paletas Como veis tal cual por pantalla Y bueno Como veis también En el mapa de aquí En el caso de que los alternes Pues se cambiarían los colores Pero lo que sí que cambian Son los ajustes de filtro de color Donde como veis Filtro 2 También el objetivo de filtro de color Lo tienen en ambos Para que afecte tanto al mundo Como a la interfaz Y la intensidad Tanto del mundo y la interfaz Al máximo En 100 Y bueno Yo creo que lo podéis imaginar Pero esto va a cambiar Los colores del juego Y va a hacer que se vea Un poquito más nítido Ahora seguimos con los distintos ajustes Donde una cosa muy importante Forma del minimapa Que la gente lo suele dejar En redondo Y literalmente Es horrible El mapa Siempre chavales Hay que dejarlo en cuadrado Porque si os fijáis Es un poco más grande La rotación del minimapa También hay que dejarla activada La brújula El punto de mira También evidentemente Los demás ajustes Copiarlos tal cual Lo veis por pantalla No son muy importantes Para que mentirnos Y pasamos ahora A los ajustes de telemetría Donde aquí Yo tengo puesto Para que se vea Arriba a la izquierda Tanto la latencia del servidor Como el reloj Y bueno esto puedes poner Lo que tú quieras Puedes poner también Si tienes pérdida de paquetes Nivel de conexión Y es lo típico Que sale arriba a la izquierda De los FPS Pero sin embargo En consola No podemos poner ese ajuste Y estas serían Las cuatro opciones Que tenemos disponible Ahora seguimos con el menú Ocultar detalles De ajustes en no Y bueno etcétera Ajustes que tampoco Importan mucho Así que esta sería La mejor configuración De consolas Tanto si eres de Xbox Como de Play Y para todos los que se pregunten Por la mejor configuración De PC Dale click a este vídeo Porque te traigo Todos los ajustes Para sacar el máximo de FPS Recuerda que en la descripción Tienes un enlace Donde podrás ver mis directos Jugando a Call of Duty Y si has llegado hasta aquí Muchísimas gracias Por ver el vídeo entero Y nos vemos en este de aquí Adiós